Música En este momento este proyecto de ley que la viceministra Yulisa Villanueva el día de ayer propuso acá Para que se pueda proceder a identificar mediante el ADN a todos esos privados de libertad Ya que en el país abunda el robo de entidades, sobre todo en los centros penales Música Y que no puedan pasar actos violentos Porque cada fiscal de mano ánimo se le intentaron quitar el micrófono a Angélica Smith Que es la que está leyendo ahora procede Procede Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional A seguir discutiendo estos proyectos violentos En cuanto a la lógica de incorporar al sistema nacional de bases de datos de ARN Ha empezado el artículo 11 en su tercer y último debate Y recientemente discutido a vocación A vocación en el título de trono Cuando por sentencia firme se condenara a un imputado Por alguno de los delitos previstos En el título de 12 En el título de trono Por concurrencia De causa de examen Eximente por falta de imputabilidad o culpabilidad Salvo sentencia al contrario Tres igualmente procederán a solicitud del imputado Cuando estos acreditaron Queda aprobado Artículo 24 Constancia o acta La Dirección General de Medicina Por eso a través de sus peritos a cargo Del Sistema Nacional de Bases de Datos De ADN Llevará un registro de las muestras ingresadas Destruidas y conservadas Por ende El perito encargado De la experiencia deberá levantar un acta Que contenga los datos Que permitiera identificar las muestras Las razones que en el caso concreto Hubieran certificado Su conservación Destrucción Y otros datos que se consideren relevantes Los peritos que debieron proceder al ingreso Destruyó Con consecuencias de material biológico No le hicieran incumbrar En responsabilidad administrativa Sin perjuicio de su responsabilidad penal Y civil que corresponda Se cierra la sesión Que se convocó para el día de hoy Pero no era la vota Y 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 no era la vota Se cierra la sesión Por favor Compartir Y no estamos comprobando No estamos Se está gritando más Se abre la sesión Se comienza la pelea El conflicto aquí Entre los diputados Del partido nacional Que buscaron A los miembros De la junta directiva Específicamente al diputado Jack Uriarte Intentó agredir Al presidente del Congreso Nacional Y un redondo La seguridad Tuvo que intervenir En esta Cuando se empezaba a discutir O se terminaba de discutir Esta ley de identificación Por medio del ADN Que presentó La subsecretaria de seguridad El día de ayer Aquí en el Congreso Nacional Para identificar El ADN De las personas Que están En los centros penales Se empiezan a calentar los ánimos Se empiezan a calentar los ánimos Tanto la bancada Del partido Libertad y Refundación Le grita No volverán No volverán Y los partidos Nacional Gritón Libre Nunca más Vemos si sigue la sesión O será cerrada la misma Porque Se ha vuelto Un poco Un poco trágico Calamitoso Lo que es esta sesión legislativa Cuando Escuchar Lo que se discute Se vuelve Casi Imposible Bueno y siguen los agarrones Siguen los agarrones Hasta la diputada Silvia Ayala Se ha habido manotadas Con otros diputados Del partido nacional Que intentan Arrebatarle Los micrófonos Cada vez se calentan Mal los ánimos Intentan arrebatar Los micrófonos Los diputados Del partido nacional A los miembros De la junta directiva Que están de pie A sección Del presidente Luis Redondo Y del secretario Carlos Zelaya La junta directiva Del congreso nacional También Algunos diputados Del libre Le lanzan agua Le lanzan objetos A la bancada Nacionalista Que están Enfrente Enfrente de la mesa De la junta directiva Y periféricos De las cabeceras Municipales De los municipios De la esperanza Intubucada De Amaranguila Departamento Intubucada Nominación específica De al niño verde Corredor geológico De Algaritlano Se ve lectura Lo puse Número GMA 0256 Y el ministro Enfrente de la mesa Unicidio De la mesa El ministro De que no Algaritlano La ley Sobre el Nato Protección Y conservación De los municipios Edificaciones la red de la gente para continuar a las 6 de la casa con 30 minutos, transcurridos el acto de serenido nuevamente, se aprobó por una unidad en la moción de despesa de la diputada por el lado de la justicia. ...tanto personas hondureñas como extranjeras con su debido documento de residencia, sigue, sigue el conflicto, sigue el conflicto, miramos que la diputada Silvia Gala con la diputada, con varias diputadas de la Junta Directiva se manotean, se manotean con diputados del Partido Nacional de Honduras que su intención claramente es entorpecer esta sesión legislativa al quererle quitar los micrófonos, la seguridad del Congreso Nacional simplemente se hace presente, se para frente a esta mesa legislativa, sin embargo no actúa, solo observa nada más. ום cаче-100g-100g-100g-11g-100g-100g-it2g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-200g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-200g-100g-100g-100g-100-g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-100g-300g-100g-100g-100g-100g-100g-100 Gracias por ver el video.